Huacanqui, leyenda de Quechua peruana. Se dice que durante una premiación al ejército del Inca, que regresaba victoriosa de una campaña, una de las princesas del Inca se fije en uno de los jóvenes oficiales del cual queda prendada. No pasó mucho tiempo y el Inca se informaba de sus amores y monta en cólera por la osadía de un plebeyo al relacionarse con la nobleza. Inmediatamente ordena su captura y ejecución. La bella princesa intercede con el Inca por su amante. El Inca, hijo del sol, le perdona la vida, pero, no estando satisfecho, lo envía con un pequeño destacamento a apaciguar una zona rebelde en el interior de la jungla amazónica, conociendo de antemano la imposibilidad de la misión encomendada y la segura muerte del oficial. Al enterarse de la doncella de tan drástica decisión, corrió tras las huellas de su amado, llorando desconsoladamente, y dice la leyenda que en la floresta donde caían sus lágrimas, brotaban unas bellas flores. Desde ese día, a las flores de esa especie se le conoce como orquíde huacán.